Bienvenidos al canal de YouTube. Chat, saluden a YouTube. Voy a volver a mi puta Prime. Saluden, 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 saluden. Vamos a volver a la puta Prime, así que vamos a ir a un video de YouTube. Reels y TikTok ando activo, sí. Así que síganme. ¡Bien, weón! ¡Viejito! ¡Hay chat con cheto madre! ¡Hay chat activo, weón! Ya, es mucho. Mi momento de fama. Bienvenidos. Anécdota de que intentamos comprar wheat en Alemania. Sale mal. Preguntamos a unas personitas por ahí y nos dijeron, puta, ¿sabes qué? Yo gente que conozco compra por Telegram. Y dije ya... ¿Qué puede salir mal? Estamos en Alemania. Día uno. No creo que salga mal. ¡Vamos! Conseguimos ahí. Hacemos ahí con mucho TikTok porque andaba ahí todo el TikTok y ya los reels ahí. Todo el rato, todo el rato. Vimos unos nombres. Va. Conseguimos unos dos, tres chats. Uno no nos hablaron. Otro sí. De repente encontramos al indicado. 5 por 50 euros. Caro. Pero el flaco estaba sudando. Yo me río. Me río harto. Me río harto con la cosita. Así que, nada, puh. Preguntamos ahí. Ya, ok. I got it. I got it. How we do it. Le tiramos así. How we do it. Más que la concha de tomar. Sí, caro, sí, caro, sí, caro. No, y lo peor es quién. Viene lo peor. 5 por 50. Ya con el flaco hicimos ya, ok. Pico, 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 pico. Pa' dormir, pa' dormir. Exacto. Vos ahí, pa' un mordelón. Pa' dormir. Le tiramos ok. We want to... We want to buy 5. We want to buy 5. Le tiramos así. Le hicimos... Queremos pagar en cash. ¿Sabes lo que es cash? Money. Plata. Platita. Dinero. Cachita. Una cachita. Pagamos en cacha. Ahí con las chiquillas que contratamos. Bueno, acá están las chicas que contratamos hoy día. Bueno, hermano, acá con el flaco. Es muy hermano. Las chiquillas se manejan. Entonces, le tiramos ahí. Pagamos en cachi. Pagamos en cachi, en cachi, en cachi. Le tiramos un jalo. Jalo. I want 5 for 50. Le dijimos, ok. We pay in cash. Por si me dieron algún gringo en YouTube. We pay in cash. Pagamos en plata. We pay you in person. En persona. Le pagamos en persona. Le dijimos, ok. Perfect. When you can do it. ¿Cuándo lo podía hacer? Y mi compadre dice wait. Y acá es donde se empieza a derrumbar. Se empieza a derrumbar el imperio. El flaco así derritiéndose. Hermano, ¿qué pasa? No sé qué está pasando. Nos dice, we work different. Trabajamos diferente. Nada, pero que quiero que escuchen bien esto. Porque nos dijeron, nosotros no trabajamos con cash. We don't work with money. We work with Steam gift cards. Gift cards de Steam. Comprando en Alemania. Con una página en alemán que no entendí ni una mierda. Ni una mierda. Nada, po. Yo le dije, jalo. Ok. No problem. Le tiramos un jalo. Me metimos a la paginita. Me tiró error. Primero compré, porque íbamos a comprar 50. Yo compré 50 y me tiró error. Así, rojo. Jalo. Jala. Jalan. Virá. Toda la wea. Jalo. 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 Y me tiró error. Y dije, bueno, hermano, perdí 50 euros. Y dije, al flaco, perdí 50 euros. Bueno, no pasa, hermano. Yo creo que me lo van a devolver. Supuestamente me lo van a devolver. Después reviso PayPal. No me habían descontado nada. Así que bien. Paso uno, bien. Pa. Intentamos comprar de nuevo. Operación completada. Espectacular. Le decimos, jalo. I got the money. I got the Steam gift card. Probablemente un niño de 15 años que me estaba intentando robar. Yo hablando en el español, en inglés, toda la wea. Comprámos los 50 y le decimos, Ok. When you come. ¿Cuándo vienes? ¿Por qué Steam the gift card? Esa es la gran pregunta, pues, hermano. Porque nos estaban cagando en la cara. Pero nosotros estábamos urgidos. Me cago un pendejo alemán. Un hijo de... No voy a decirlo nada. No voy a decirlo nada. No voy a decirlo nada. Un pedacito. Me cago un pedacito. Me cago un pedacito. Típico chileno, pues, weón. Pero como tanto, weón. Ya, pues, entonces compramos la wea. Pum. Le decimos, te lo pasamos en persona. En un papelito. Y le decimos, Ok. When you come. Come. Y el tipo nos dice, No. You have to send the call. Entonces, ¿Qué hacemos nosotros? ¿Le mandamos? Con el flaco nos mirábamos todos y... Había harta gente en el departamento. ¡Nadie dudó! ¡Nadie! Todo en el depa cagado la risa. ¡No, weón! ¡No! Entonces, nos dice mi compadre. No. Necesitamos que nos mande el código. Le mandamos el código. Y, Ok. Dice, Ok. Perfecto. Now we need 20. 20. 20 malos incultos. 20 another for gas or taxi. Y nosotros, ¡Gah! Estamos en Alemania. Primer mundo. ¿Qué va a pasar? Debe ir lejos, po. Y vamos. Ya, ok. There you go. You have 20. Le pasamos. 20. Le pasamos el código. Vamos en 70 euros ya. Y 50 más que me pudieron arroba porque falló la weá. Y después nos dice, Ok. I'm there in 8 minutes. 8 minutos. Acá empiezan los preocupantes. O sea, los preocupantes ya estaban cerrados. Pero mi compadre nos dice, no sé, la Paula lee la weá de alguna manera en alemán y nos dice, no, parece que piensa que son Paco. Dice, send picture. Y yo le mandé foto el pico. No, no. Yo le dije al flaco, ya, flaco, yo no voy a salir. Y le saco una foto al flaco. Le saco una foto al flaco. Flaco tiene cara de Paco. Esa es la weá, po, weón. Esa es la weá. Yo le dije, flaco, no, yo tengo muy cara guagua. Me van a cagar. Y le saco una foto al flaco y el flaco primero salió así. Todo contento. Y dije, flaco, cabrón, igual estamos comprando un poco serio. Ah, no. Esto fue después de que le mandamos la foto que pensó que éramos Paco. Después de que le mandaron la foto pensaron que era Paco. Porque el flaco al primero salió así, todo contento, y después sale así. Y el flaco es medio feo. Entonces, ahí dijo, pensaba que era Paco. Entonces, después nos dice, ok. Another one. Como diría el DJ Khaled. Otro problema. Muchos problemas, muchos problemas. Tenemos Khaled, pero no. Y nos dice, we need another 20. Another 20 because you look like a cop. Policía, por si no entienden. Y nosotros decimos ok. Vamos en 90 euros. Menos 90 euros. Y nosotros decimos, flaco, ya está monesta. Está monesta. Nos queda otra jugada. Ya nos lanzamos. Paguémosle la weá. Nos lanzamos. Nos dice, mándenme 20 y yo se los devuelvo después en cash cuando nos veamos. Se los devuelvo en cash. Y nosotros, bueno, nos va a devolver la weá en cash. Alemania de nuevo, primer mundo, no nos van a cagar. Le pagamos en cash. O sea, le pagamos menos 90 euros y ya vamos. Y nos dice, ok. I'm there in 50 minutes. 15, sorry. Y nada, pues nos dice, vamos 15 minutos y la weá. Yo ahí tenía internet en Movistar que la weá me funcionó como 7 días gratis. Yo no tenía idea. Entonces vamos a buscar la weá. Vamos como una calle culiá porque encima las calles ahí, literal. Si la calle fueran acá en Chile, ahí te matan. Pero allá ni cagando. Había pasado la gente a las 2 o 3 de la mañana andando en bicicleta. No sé si son unos pedazos. Y todo oscuro al lado como una iglesia culiá. Así era el peor spot para la weá. Y con el flaco ya esperamos 5 minutos, 8 minutos. Le decimos hey man, where are you? We don't see you. Hello. Nos dice I'm going, I'm going, wait. 8 minutos. Bueno, esperábamos como 10, 15 minutitos más y yo le digo, flaco, jalo, jalo. Jalo esta weá. Jalo, jalo. Ya, entonces esperamos ahí 10, 15 minutos y se empieza a poner a llover. Si la weá es la historia más triste que hay, se empieza a poner a llover con el flaco. Puta, ya, pico, pico. Nos la bancamos, andamos con polerón, rico igual. Ahí es cuando salió el video de yo haciendo como avatar, que lo subí a historia. Ese es el momento. Para que se entiendan el contexto. ¿Se acuerdan que había una iglesia culiáatra? Horrible la weá. Bueno, llevamos como ya 20 minutos, todos mojados. 30 minutos, 40 minutos. Le decimos, hey, what's up, men, where are you? I don't see you. Y el weá nos manda un video y nos dice, I'm here, where are you? Y el video, literalmente el weá era un lugar, nada que ver dónde estábamos. Y el weá estaba en su auto. Y le decimos, you are not here, you are not here. Where are you? We need you, we need you. Bueno, 40 minutos ya, bajo la lluvia, 50 minutos una hora. Y se me fue el internet. De la nada me sale, se te acabó tu plan de movistar de 7 días. Justo en ese momento. Justo. Nunca vi una weá con más mala weá. Pero el flaco. Nah, el flaco, literal, debe ser el weá más lejano de ser un paco. Flaco chichigan. Se me cortó el internet y la weá y de la nada me llama un número desconocido. Y dije, oh, debe ser este culiao. Igual brigio. Número desconocido, como que se me aceleró un poquito el corazón. Y yo le digo, respondo, halo, halo. De la nada me habla una mujer. Raki. La Paulita, la Paulita preocupada porque pensamos que nos habíamos perdido. Y yo, oh, concha tu madre, menos mal, menos mal no era el halo que venía. Desconocido, dije, me voy raptado, raptado en Alemania el primer día que llevo y estafado. Ya hasta se me llama la Paulita y yo le digo, weán, se me cortó el internet, vamos yendo para allá. Y me dicen, no, la Nicole va para allá y te presta internet. Viene la Nicole, me va a agrapar para el weá con que soy guatón, guatón de mango, guatón de avatar, toda la weá. Y lo esperamos, lo esperamos, lo esperamos y no llega el conchero madre. Y no llega, no llega, no llega, no llega. ¿Cuánto corto no llegó nunca en esa noche? Después el weán no me contestó más. Y al otro día, mi compadre. Salió mi compadre en Telegram. Halo, Halo. Y yo, Halo, how are you? Yo le digo, my delivery. Your delivery is ready. We only need 20 more. Unbelievable. Ya era una weá que era unbelievable. Ya era mucho. Anda, ya era corta la weáita. 20 more. Yo le digo, ¿Cómo que 20 more, concheto madre? Bueno, le digo, es que ya te pagué todo, me pasó eso una matemática falsa, no, esto más esto, menos esto. 20 more. Yo le digo, I don't pay you any money more. Me decían tarjetas de Steam. Nah, pues y al otro día me hice Halo, 20 más. Yo le digo, no, ni cagando, la weá, give me my weá y todo. En un momento dejamos de hablar. Y acá ya pasó lo absurdo. Acá es cuando ya lo absurdo supera la realidad. Una semana o una semana y media después. No me dice ni Halo, me dice, your delivery is ready. Una semana y media después. Ya se me había ido toda la angustia, toda la weá. Y ahí yo dije, estaba con el flaco, estaba con el flaco y estábamos en España, po, weá. Estábamos en España. Y yo le digo al flaco, ya, le digo al flaco, mira a este concheto madre, lo voy a agarrar pa'l weá. Y de la nada le pongo, sorry, Spanish only. Yo el concheto madre me empiezo a hablar en español. Y lo agarré a putear el reculeado, weá. Lo agarré a putear y pute, nos cagaron con la mota en Alemania, weá. Una historia lamentable. Primer mundo, una piensa que no te cagan. Primer día en Alemania. Nada, weá. Una triste puta historia, weá. No, pero en Alemania la pasamos bien, weá. Fui para la LEC. La LEC es una locura, weá. La LEC es... Te juro, ver los partidos allá en la LEC es entretenido, weá. Entretenido, ver el LOL. Se te pasa terrible rápido. Todo el público gritando, pa, 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 pa. Nunca se transfieren antes, pues muy tonto. Pero yo dije estoy en Alemania, weá. ¿Cómo me van a cagar? Twenty more. Me paró de te dirme, twenty more. El fucking twenty more. Yo ya no podía creerlo, weá. Me fui súper triste de ese país. Decepcionado, decepcionado en Alemania, weá. Nunca me ha dicho hello. Puta viejito, weá. Uno confía en la gente, weá. Ya no se puede confiar más. No se puede confiar, literal.